La Virgen del Amor Hermoso que cuenta leyendas. Fue uno de los hijos adoptivos de Zipacón. Vivir en una granja no es vivir mal. La Granja Martínica es una granja que nació con el fin de inculcar ese conocimiento y ese amor por la naturaleza, por lo verde. Somos cuatro personas, entre ellos está mi esposa que es docente. Ella dicta clases a niños de acá de la vereda. Los adelanta porque en este país la educación veredal o rural está un poco abandonada. Yo soy productor pecuario y lo que decidimos fue hacer en irnos acá a una montaña a vivir tranquilos y felices con un eslogan que es una granja posible. No es necesario contar con muchos millones, vivir en una granja no es vivir mal, ser campesino no es ser pobre. Y aquí pueden encontrar muchas actividades, todo referente al campo y a los animales. Nosotros tenemos animales de granja, algunos animales también exóticos, animales de mascota. Pero nuestra finalidad es buscar de una forma agradable, de una forma didáctica, económica, el manejo de los animales. Nosotros estamos ubicados en el municipio de Zipacón, en la vereda El Chuscal, viniendo de Bogotá antes de llegar a Zipacón. Entonces nuestras redes sociales nos pueden ubicar como fanpage, como perfil Granja Martinica. Y en YouTube, ahí pueden ver nuestros videos de todo lo que hacemos acá. El canal se llama Granja Martinica. Don Carlos Pinson fue uno de los hijos adoptivos de Zipacón y el cual gestionó algunas obras como la Concha Acústica, el Museo del Disco, la Capilla del Arte y el Festival de Música Clásica en Zipacón. Don Carlos Pinson nació en el municipio de Choa, Chico, Dinamarca y murió a sus 92 años en abril del 2020. Fue uno de los pioneros de la televisión y radio en Colombia, pionero en la creación de programas radiales juveniles en nuestro país, así como creador en Colombia de la famosa Teletón. El Museo del Disco de Zipacón fue fundado en 1992 por Carlos Pinson. La mayoría de objetos que encontramos en ellos fueron donados en su mayoría por amigos. Este museo es el primero en América Latina y el quinto a nivel mundial. Se divide en dos salas. La primera sala cuenta la historia del disco y la reproducción del sonido. Y la segunda sala la historia de los aparatos en donde estos eran reproducidos. Esta es la sala de la música Guillermo Uribe Holguín, que es una réplica del auditorio de la biblioteca Luis Ángel Arango. Cuenta con una capacidad para 200 personas y en ella se realizan festivales importantes como el de la música clásica. Les cuento que no me quedé con las ganas de subir hasta acá, hasta el bosque de la Virgen del Amor Hermoso, acá en Zipacón, que tiene pues su propio eslogan, que si no le consigue un buen marido, por lo menos le consigue un buen mozo. Esto debido a un periodista que sobre los años 90, 93, vino acá a Zipacón a hacer una nota acerca de la Virgen, de la leyenda de la Virgen del Amor Hermoso. Entendió mal, entendió la Virgen del Amor Hermoso y precisamente al otro día salió la nota, la Virgen del Amor Hermoso de Zipacón. Realmente la leyenda consiste en que por 1820 Zipacón era uno de los corredores o uno de los territorios de mayor comercio y sobre todo por los extranjeros. También había mucho comercio cultural, mucho comercio de obras de arte. Es así que muchos malhechores también por esas épocas lo que hacían era hurtar obras de arte, sobre todo de las iglesias en aquel tiempo, y las traían a comercializarlas acá a Zipacón. Una de esas obras de arte robadas fue un cuadro de la Sagrada Familia del municipio de Monguy, en el departamento de Boyacá. Los malhechores lo trajeron acá para comercializarlo, pero al ver que no pudieron, lo que hicieron fue traerlo hasta este territorio y esconderlo. Una campesina que pasaba por acá recogiendo leña lo encontró, hicieron tanto auge que la gente decía que la Virgen se había aparecido en este lugar. Por eso tomó tanta trascendencia religiosa y turismo religioso. Es por eso que desde 1944 este sitio se volvió como el Tinder de la época. Porque muchas mujeres especialmente, no hablemos carreta, hombres también, subían hasta acá a pedirle a la imagen de la Virgen porque les diera un buen esposo, un buen marido y, por qué no, un buen mozo. Hay que subir solo, pedirle a la Virgen y, supuestamente, apenas baje, me van a estar esperando las candidatas y yo escojo. Creo que es así. Qué lástima que esté cerrado porque sí tiene una vista muy bonita. Está como dejado, está como dejado el sitio. Vale la pena venir, vale la pena venir. Está cerrado, pero ustedes se saltan ahí la cerca y listo, llegan. Además que tiene una vista muy bonita de Zipacón. Soy el autor de cuatro obras que existen acá en el parque. Diferente artesanía que es típica y nos representa. Se inició cuando yo dejé una banda de rock.